¿Qué es la administración de los dominios con terminación? Los beneficios que tenemos es que ahora se pueden registrar dominios con la extensión .co Por ejemplo, ejemplo .co Este tema es realmente interesante A nivel mundial hay muchísima expectativa sobre lo que puede pasar con esta posibilidad de registro Dentro de la estrategia que se ha utilizado para este ofrecimiento de los dominios que terminan en .co Se está haciendo un ofrecimiento gradual a la gente que de cierta forma tiene algunos derechos adquiridos sobre esos dominios ¿Cómo es ese proceso? Hasta el 31 de marzo pasado se le dio el dominio .co O se le ofreció a la gente que tenía dominios.com.co, .net.co o .nom.co Entre otros de registrar su dominio .co Ahora entre el 1 y el 20 de abril estamos ofreciendo la disponibilidad a la gente que tiene las marcas registradas en la superintendencia de industria y comercio De registrar un dominio equivalente a su marca con la extensión .co Si tengo la marca ABC registrada en la superintendencia de industria y comercio puedo solicitar el dominio ABC .co A partir del 26 de abril se acaban las prioridades para intereses en Colombia Ya aquí se va a abrir el tema de los registros de dominios .co A cualquier, digamos, inicialmente también a marcas de cualquier parte del mundo Y ya después se va a abrir para que cualquier persona del mundo pueda registrarlo ¿Por qué es importante esta etapa en la que estamos nosotros del 1 al 20 de abril? Porque es, digamos, una ventana de tiempo que nosotros tenemos antes de que el mundo entero venga a colonizar este nuevo territorio que es .co Hemos hecho ya bastantes, bastantes, hemos tratado de explicar mucho cuál es el tema de esto El tema es que .com, si ustedes hacen la investigación, ya no hay Ningún término con sentido, ninguna palabra terminada en .com existe Versus un territorio nuevo que es .co Que al 7 de febrero no había ningún dominio registrado Para darles una cifra, más o menos entre .com y .net hay alrededor de 70 millones de registros de dominios Entonces, pues, hay 70 millones de posibilidades de alcanzar lo que se ha hecho por .com Al haberse acabado el territorio de .com Empezaron a ganar muchísimo valor Esos nombres terminados en .com Al punto de que, por dar un ejemplo El dominio toys.com se vendió el año pasado en más o menos 5 millones de dólares Entonces, se valorizó muchísimo ese territorio y ahora hay todo un nuevo territorio para colonizar Que lo asociamos como a un nuevo continente por explorar a un nuevo mundo Por ir y conquistar y poner nuestro territorio y definir nuestra marca ahí Entonces, pues en ese proceso estamos Y, pues bueno, esto, adicionalmente una cosa que es muy interesante Y es que ahora, con esta nueva administración Cada dominio y cada registro le generaron los ingresos al país Incluso algunas personas lo han asimilado al petróleo Entonces, pues, es muy interesante Hay una invitación abierta para todo el mundo para aprovechar de estas fases Y, pues, aprovechar este nuevo dominio.com que tenemos disponible para los colombianos Y, pues, más adelante para todo el mundo